Y como tal, imponen al acusado Vladimir Roy Serrón Rojas tres años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva, que se computará desde su internamiento en el establecimiento penitenciario que determine la autoridad penitenciaria. En este extremo, los jueces superiores Chipana Guillén y Mesa Reyes consideran que debe ejecutarse la sentencia de primera instancia con este pronunciamiento superior. Por otra parte, Carlos Cargón de Mucha en un segundo voto en el sentido de que la ejecución de la sentencia debe ejecutarse una vez adquiera Mesa, la cual se dará lectura en el pase correspondiente. Decisión. Por los fundamentos expuestos, los magistrados de la sala penal transitoria especializada en el hito de abstención de los funcionarios definen, por unanimidad, resuelven. Primero. No haber mérito para imponer medidas disciplinarias a los abogados Luis Miguel Mayua Quispe, Omer Caín Malpartida Marfló y Ángel Edwin Espinosa Quispe por presunta infracción a los refuerzos de abogados y dispusieron el archivamiento repolutivo. Segundo. Carece de objeto el último pronunciamiento respecto del recurso de apelación formulado por el acusado Edith Amigo Mizar y Conde contra la resolución número 45 de fecha 6 de diciembre de 2019, a través del cual se resolvió declarar sin fundada la excepción de procedencia de acción, deducida por el acusado en referencia, por los fundamentos expuestos. Tercero. Declararon infundada la excepción de prescripción de la acción penal, deducida durante los alegatos de clausura por la defensa técnica del acusado Edith Amigo de Cerón Rojas, en su condición de autor de la comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción en agravio del Estado. Cuarto. Declararon fundada la excepción de prescripción de la acción penal, deducida durante los alegatos de clausura por la defensa técnica de la acusada Natalia Yanina de la Vega Estrada, en calidad de cómplice de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción en agravio del Estado-Gobierno Regional de Junín. En tal virtud, dispusieron el archivamiento definitivo del proceso en el extremo de la pretensión punitiva a favor de la acusada, ordenaron la anotación de los antecedentes policiales y judiciales que se hubiera generado por la permitación del presente proceso, diligenciándose los oficios correspondientes. Dejaron subsistente la imposición de pago de la reparación civil. Carece el objeto emitir pronunciamiento respecto a los agravios propuestos. Quinto. Declararon infundados los recursos de apelación, formulado por el representante del Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. En tal virtud, confirmaron la sentencia apelada en el extremo que falla, absolviendo a Henry Fernando López Cantorín, Edil Ramiro Misari Conde, Silvia Edith Castillo Vargas y Saúl Arcos Galván de la Acusación Fiscal, formulada en su contra como presuntos autores de la Comisión del Delito contra la Administración Pública en la modalidad de corrupción en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública, declarando infundada la pretensión del actor civil de determinar consecuencias jurídicos civiles en contra de los acusados absueltos, disponiendo que una vez consentida o ejecutoriada que sea este extremo de sentencia, se archive definitivamente los actuados, oficiándose para la anulación de los antecedentes que se hubieran generado. Dispusieron remitir copias certificadas de las piezas relevantes del proceso al fiscal de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Turno de Huancayo para los fines desarrollados en el numeral 9.2 de la presente resolución a fin proceda conforme a sus atribuciones y remitir copias certificadas de las piezas relevantes del proceso al jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público del Distrito Judicial de Junín para los fines desarrollados en el numeral 19.3 de la presente resolución a fin proceda conforme a sus atribuciones. Sexto, declararon, fundados los recursos de apelación formulados por los acusados Luis Donato Arauco Reyes y Mercedes Irene Carrión Romero, en tal virtud, revocaron la sentencia apelada que falla, primero, encontrando responsabilidad penal en los acusados Mercedes Irene Carrión Romero y Luis Donato Arauco Reyes en calidad de autores de la Comisión de Delito contra la Administración Pública en la modalidad de corrupción en agravio del Estado. En consecuencia, les impongo cuatro años de pena privativa de libertad efectiva a cada uno de ellos. Segundo, imponiendo a Mercedes Irene Carrión Romero y Luis Donato Arauco Reyes la pena accesoria de inhabilitación por el periodo de cuatro años. Tercero, fijando en suma de 2.017.180 soles el monto que deberán pagar los sentenciados Mercedes Irene Carrión Romero y Luis Donato Arauco Reyes en forma solidaria por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada. Cuarto, disponiendo, si inscribe el fallo en el registro central de condenas, deberán remitirse a los boletines y testimonios y hagan las anotaciones, comunicaciones e inscripciones correspondientes. Reformándola, absolvieron a los acusados Mercedes Irene Carrión Romero y Luis Donato Arauco Reyes de la acusación fiscal formulada en su contra como presuntos autores de la Comisión del Delito contra la Administración Pública en la modalidad de corrupción en agravio del Estado y declararon infundada la pretensión resarcitoria civil postulada por la Procuraduría Pública en consecuencia dispusieron el archivamiento definitivo del proceso a favor de los acusados consiguientemente la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que tuviera generado por la tramitación del presente proceso y diríjase a los oficios correspondientes con tal propósito. Séptimo, declararon, fundado en parte el recurso de apelación formulado por el acusado Aldrin Sárate Bernouy en consecuencia confirmaron la sentencia apelada en los extremos que primero encontraron responsabilidad penal del acusado Aldrin Sárate Bernouy en calidad de autor de comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de corrupción en agravio del Estado o Gobierno Regional de Junín en consecuencia impone pena privativa de libertad efectiva la misma que se ejecutará una vez consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia segundo imponiendo la pena accesoria de inhabilitación consistente en privación de la función el cargo o condición que ejerzan aunque provenga de elección popular e incapacidad de impedimento para obtener mandato carne de empleo o comisión de carácter público tercero fijando el monto que deberá pagar el sentenciado Aldrin Sárate Bernouy en forma solidaria por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada revocaron en el extremo que impone cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva asimismo en el extremo que impone cuatro años de pena accesoria de inhabilitación y en el extremo que fija el importe de reparación civil a pagar en la suma de 2.18.180 soles consiguientemente reformándola imponen tres años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva que se computará desde su internamiento en el establecimiento penitenciario que determine la autoridad penitenciaria imponen tres años y seis meses de inhabilitación consistente en primero privación de la función cargo o comisión que ejercían aunque provenga de elección popular segundo incapacidad o impedimento para obtener mandato cargo empleo o comisión de carácter público y fijaron en ochocientos mil soles el importe que por concepto de reparación civil deberá pagar en forma solidaria con sus dos sentenciados octavo declararon infundado el recurso de apelación formulado por el acusado Vladimir Roycerón Rojas en consecuencia confirmaron la sentencia apelada en los extremos que fallan primero encontrando responsabilidad penal en el acusado Vladimir Roycerón Rojas en calidad de autor de la condición de bendito contra la administración pública en la modalidad de cohesión en agravio del estado gobierno regional disponible en consecuencia impone pena privativa de la libertad efectiva la misma que se ejecutará una desconsentida o ejecutoridad que sea la presente sentencia segundo imponiendo Vladimir Roycerón Rojas la pena accesoria de inhabilitación consistente en primero evasión de la función cargo o comisión que ejercían aunque provenga de la elección popular segundo incapacidad o impedimento para obtener mandato cargo empleo o comisión de carácter público tercero fijando el monto que deberá pagar el sentenciado Vladimir Roycerón Rojas en forma solidaria por concepto de reparación civil a favor de la falta agraviada cuatro disponiendo sin inscribe el fallo en el registro central de condenas deberán remitirse a las rutinas y testimonios correspondientes declararon extensivo y aplicable al acusado Vladimir Roycerón Rojas la reforma del cuantum de la pena privativa de la libertad el cuantum de la pena de inhabilitación y el importe de la reparación civil conforme a los fundamentos expresados en el numeral 26 de la presente sentencia de vista y como tal imponen al acusado Vladimir Roycerón Rojas tres años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva que se computará desde su internamiento en establecimiento penitenciario que determine de la autoridad penitencial imponen tres años y seis meses de inhabilitación consistentes en primero privación de la función cargo o comisión que ejercían aunque provenga de la elección popular segundo incapacidad o impedimento para obtener mandato cargo empleo o comisión de carácter público y fijaron en 800.000 soles el importe que por concepto de reparación civil deberá pagar en forma solidaria con sus co-sentenciados noveno declararon infundados los recursos de apelación formulados por los acusados Serafín Samuel Blanco Campos y Luis García Morón en tal virtud confirmaron la sentencia apelada en el extremo que falla primero encontrando responsabilidad penal en los acusados Serafín Samuel Blanco Campos y Luis García Morón en calidad de cómplices de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción en agravio del estado o gobierno regional de Junín en consecuencia les impone pena privativa de la libertad efectiva a cada uno la misma que se ejecutará una vez consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia segundo imponiendo a Serafín Serafín y Luis García Morón la pena accesoria de inhabilización consistente en primero privación de la función cargo o comisión que ejercían aunque provengan de la decisión popular segundo incapacidad o impedimento para obtener mandato cargo de empleo o comisión de carácter público tercero que deberá pagar los sentenciados Natalia de la Cruz de la Vega Estrada de San Juan Blanco Campos y Luis García Morón en forma solidaria por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada cuarto disponiendo si inscriba el fallo en el registro central de condenas deberán remitirse los boletines y testimonios correspondientes declararon extensivo y aplicable a los acusados Serafín Samuel Blanco Campos y Luis García Morón la reforma del quantum de la pena privativa de la libertad el quantum de la pena de inhabilitación y el importe de la reparación civil extensivo este último concepto también a la acusada Natalia y Anina de la Vega Estrada y como tal imponen a los acusados Serafín Samuel Blanco Campos y Luis García Morón tres años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva que se computará desde su internamiento en el establecimiento penitenciario que determine la autoridad penitenciaria competente imponen tres años y seis meses de inhabilitación consistente en el primero privación de la función cargo o comisión que ejercían a que provengan de la acción popular segundo incapacidad o impedimento para obtener mandato cargo empleo o comisión de carácter público y fijaron el importe de ochocientos mil soles por concepto de reparación civil que deberán pagar los referidos acusados en forma solidaria noveno cumplase la ejecución de la sentencia de vista y ordenaron se proceda con el diligenciamiento de los oficios correspondientes para la captura conducción e internamiento de los sentenciados al establecimiento penitenciario de esta ciudad décimo mandaron la deducción de los autos al órgano jurisdiccional correspondiente décimo primero discutieron se punta con dar lectura en audiencia pública de la sentencia emitida y se notifique en la casilla electrónica del representante del ministerio público jurador público acusados sentenciados y absuelos todos en el día y bajo responsabilidad funcional suscríben jueces superiores chipana guillén carguancho mucha y mesa reyes a continuación se da lectura al voto en discordia emitido por el juez superior carlos carguancho mucha que es como sigue con el debido respeto de mis colegas jueces superiores chipana guillén y mesa reyes mi voto respecto a la ejecución de la pena es la siguiente primero la sentencia de primera instancia ha resuelto en el fundamento primero de la parte resolutiva encontrando responsabilidad penal en los acusados ladrín sárate bernuy mercedes sirena carrión romero guisón nata rauco reyes en calidad de autores y serafín samuel blanco campos luis garcía morrón y nata de yanina de la bella estrada en calidad de cómplices de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del estado en consecuencia les impongo cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva a cada uno la misma que se ejecutará una vez consentida o ejecutoriado que sea la presente sentencia y en tanto el presente fallo adquiera firmeza impongo a los sentenciados las siguientes restricciones primero no ausentarse de la localidad de su residencia lo que conlleva el impedimento de salida del país para cuyo fin deberá oficiarse a la policía judicial segundo cumplir con registrarse en el control biométrico los lunes de cada semana hasta la culminación del proceso penal con sentencia firma con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento de las restricciones dispuestas se procederá a la ejecución funcional de la condena sentencia que ha sido modificada en esta instancia respecto a los procesados Vladimir Roycerón Rojas Aldrin Sarate Bernoulli en calidad de autores y Serafín Samuel Blanco Campos y Luis García Morón en calidad de cómplices por el delito de condición imponiéndose la pena privativa de la libertad efectiva de tres años y seis meses segundo la ejecución de la pena es un conjunto de actos que tienden a dar cumplimiento a los pronunciamientos contenidos en los fallos con parte positiva de los dirigentes judiciales ejecutables recaídas en un proceso penal en el presente caso y conforme se tiene ordenado la sentencia en primera instancia extremo que no ha sido incumpliado y no obrando a una resolución que declare firme o consentida la sentencia la pena deberá ejecutarse una vez la sentencia quiera dichos postulados con los fundamentos expuestos mi voto es el siguiente que se ejecute la pena impuesta una vez que sea declarada firme o consentida suscribe jose superior aguanto mucho he concluido señor bien muchas gracias ha sido puesto en conocimiento de todos los extremos de la sentencia emitida y adoptada por este superior colegiado dicha decisión ha sido suscrito y evaluado de manera objetiva razonada motivada y transparente inmediatamente se les va a notificar a vuestras casillas electrónicas el íntegro de la sentencia lecturada en este momento a fin puedan ustedes ver si ejercen los derechos que la ley les confiere o no la audiencia en este caso ha concluido siendo las 12 horas y 46 minutos muchas gracias por vuestra atención pueden retirarse gracias hasta luego gracias hasta luego muchas gracias buenas tardes gracias 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 por ver el video.